Todos los que pensaban que la llegada de Xavi no iba a suponer ningún cambio estaban equivocados. Lo hemos podido ver en la actitud, en la posesión, en el juego del equipo. Estamos simplemente a falta de gol. El Barcelona necesita fichar gol. Se están hablando de muchos, muchos, muchos fichajes y han habido nuevos cambios en el cuerpo médico del Barça. Es inaguantable que Pedri no pueda volver a jugar hasta 2022. ¡Vamos a ello! Muy buenas cerebritas y cerebritos. Hoy como cada día os traigo las noticias, los rumores, todo lo que tiene que ver con el Barça. Estaba claro que con la llegada de Xavi iba a haber un terremoto, iba a haber un terremoto en el club y el servicio médico del Barça es el que lo está pagando. No es normal que un jugador como Pedri se tire lesionado tropecientos días y vuelva a recaer tres veces de su lesión y no podamos contar con él hasta enero. Las recaídas de los futbolistas del primer equipo, contando con Pedri González. Pedri ha recaído tres veces de su lesión. Ha provocado varios ceses. Yo a la puerta he tenido que firmar dos despidos. Los de los médicos del primer equipo, Luis Thiel y Javier Yanguas. Está claro que el Barça quiere a Ricard Pruna. Xavi quiere a Ricard Pruna, es su hombre de confianza, pero Ricard Pruna tiene contacto en vigor en su club, en los inmigratos árabes y hasta que no se desvincule no va a poder llegar al Barça. Ahora mismo se va a hacer cargo de los servicios médicos, el médico del B. Los jugadores estaban bastante hartos del cuerpo médico del Barça. No paran de sucederse las lesiones, las recuperaciones siempre son tardías. Incluso la mayoría de las veces recaían de lesión. Está claro que es muy, muy importante contar con la confianza del club y contar con la confianza del técnico. Lo que está claro es que donde necesitamos mejorar muchísimo es la faceta ofensiva. El Barcelona está a falto de gol. Memphis Depay no es un 9 puro y luego tenemos muchísimas bajas arriba. No podemos contar con Ansu Fati, no podemos contar con Dembélé, no hemos podido contar con Bradwick. Luke de Jong no tiene nivel para el Barcelona y seguramente Agüero tenga que dejar el fútbol. El Barcelona necesita jugadores de ataque. Necesita jugadores de ataque porque, como os he dicho, necesitamos hacer gol. Se están dando muchísimos nombres, se está rumoreando muchísimo con los jugadores. Ayer era Artur Cabral, jugador brasileño del Basilea, que ya hice un vídeo ayer al respecto. Tiene muchísimo gol. Es un jugador joven, creo que tenía 23 años. Un jugador que puede aportar bastante al Barça, aunque sinceramente no sé si tiene nivel Barça. Y el resto de nombres que se están dando van desde Sterling a Timo Werner, Cavani, Lingard. Se están hablando de muchos, muchos, muchos jugadores y no sé si todos tendrían nivel y cabida en este Barça. Está claro el Barcelona con tantísimas bajas, habiendo perdido a Ansu Fati, habiendo perdido a Dembélé, va a tener que esperar a Enero para poder fichar y veremos a ver cómo queda la plantilla. Está claro que Memphis Depay no es un 9 puro. Memphis Depay no es un delantero goleador, no lo ha sido durante toda su carrera, no lo iba a ser ahora. Pero claro, si encima el muchacho está solo un ataque y no tenemos ninguna visa importante para ponerle y que le ayude, pues claro, su rendimiento está claro que se va a ver perjudicado. Y a mí me gustará ver el ataque del Barcelona con Ansu Fati, Memphis Depay y Dembélé, cuando los tres sean titulares. Entonces, esto está claro, el Barcelona tiene muchísimas bajas y mucho de esto tiene culpa al cuerpo técnico, la preparación física y los servicios médicos del Barcelona. Está claro que algo no se está haciendo bien. No es normal que tengas una plantilla tan justa, tan justa, comparado con otras plantillas que hemos tenido otros años y que encima no paren de lesionarse o que cada vez que se lesionan se tiren 3 meses de más o 4 meses de más. Incluso algunos, fijaros en Ansu Fati, Ansu Fati cayó tropecientas mil veces de la lesión. Y esto es del cuerpo técnico, es culpa del cuerpo técnico. Porque si te vas a con un jugador, puedes decir, oye, pues mala suerte, porque una lesión influye en muchas cosas. Pero cuando te viene pasando de seguido, eso ya es un patrón. Y es una de las pocas cosas que yo sí que le achaco a Laporta. Laporta está tomando decisiones acertadas, pero bastante tardías. Hay que ser más valiente y tomar decisiones mucho antes. Está claro que esta Laporta no es el Laporta impulsivo y temperamental de su primer mandato. Es un Laporta más veterano, es un Laporta más pasivo, es un Laporta un poquito más cerebral. Pero sí que es cierto que la mayoría de las decisiones que está tomando son decisiones tardías. La llegada de Xavi ha sido muy tardía, hemos perdido muchísimos puntos, incluso vamos a perder la probabilidad y la posibilidad de clasificarnos para Champions. Y jugar la Copa de la UEFA es un error del que Laporta, sinceramente, creo que va a tener bastante culpa. Y de estos fichajes que está rumoreando, como os he contado, Artur Cabral, pues es un 9 puro. Cavani, pues un jugador con 34 años ya ha venido a menos. No entiendo yo cómo Cavani nos podría ayudar. En 6 meses, Cavani, ¿creéis que con este juego del Barça podría ayudarnos? Bueno, yo lo que tengo claro es que si se ha de fichar un extremo, o sea, de fichar un 9 puro, prefiero fichar un 9. Porque cuando esté toda la valentía recuperada con Dembélé, con Ansu Fati y con Memphis, los tres pueden jugar caídos a banda. Y necesitaríamos un 9 puro. También se está hablando mucho de Timo Werner, pero me extrañaría mucho que el Chelsea dejara escapar a Timo Werner. El Chelsea pagó muy alto y es el jugador con el salario más alto de la plantilla. Recordaros que el Barça tiene problemas con el tope salarial y que Tebas, ya sabéis, ya sabéis Tebas de qué equipo es. Este le pasa como a Pedrerol, ¿sabéis o no? Diciendo que hay muchos problemitas con el Madrid, pero luego va por el Barça. Y Pedrerol al revés, Pedrerol dice que es del Barça y luego no para atacar al Barça. O sea, son tal para cual. También se está hablando mucho sobre Lingard, pero es que no entiendo muy bien este fichaje. No entiendo dónde podría caber. El Barcelona está sobradísimo de centrocampistas y aunque Lingard puede jugar un poquito que hay de banda, más bien de interior que de extremo, sinceramente su posición es muy medio centro ofensivo. No tiene muy bien este fichaje, ¿a qué se puede deber? Ahora mismo, como os dije antes, van a salir tropecintos, mil nombres, van a salir un montón de nombres, muchos relacionados con el Barça, muchos se contradicen entre ellos porque unos hablan de que el Barcelona no tiene dinero para fichar, que tendrían que venir cedidos con opción a compra y son jugadores con fichas altísimas. Que aunque el jugador venga cedido con opción a compra, la ficha habrá que pagársela, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿En tiros un extremo y un delantero centro? No olviden suscribiros, gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós!